Ya estamos de regreso en Canal 24 Horas 9,9 Minutos. Ya la habíamos presentado. El Ministro de la Vivienda, Magdalena Matri, nos acompaña en Canal 24 Horas para hablar de la reconstrucción. Tema al cual no nos hemos olvidado aquí en Canal 24 Horas, sobre todo cuando estamos a punto de cumplir 8 meses desde el terremoto el 27 de febrero. Ministra, gracias por estar con nosotros y lo primero que quiero es repasar las cifras. ¿Qué porcentaje del compromiso de entrega de subsidios llevan cumplido de lo que se habían comprometido a hacer de aquí a fin de año? A ver, hay que pensar lo siguiente. Nosotros vamos a entregar de aquí a 31 de diciembre 100.000 subsidios. ¿Van a cumplir con la meta? Absolutamente. Y yo les voy a explicar por qué. Porque en este minuto hemos entregado 53.000 en 4 meses. Por eso usted no puede sacar la cuenta de la fecha del terremoto. Porque obviamente desde el día del terremoto no se reentregó ni un subsidio. Nosotros asumimos hace 7 meses, primero. Segundo, hubo que hacer el catastro. Después, inscribir a todos los damnificados. No, no demoramos. Terminamos de cerrar el 31 de agosto. Damnificados que pudieron demostrar que eran damnificados. A pesar de eso, les quiero decir que en los listados ya hay, hemos detectado muchos casos que no son damnificados. Y una vez que está todo, las personas inscritas empiezan a postular al subsidio. ¿Desde qué onda le entregan al subsidio? ¿Hasta que se construye la vivienda, cuánto tiempo pasa? Depende, ¿qué tipo de subsidio? Porque hay tres tipos de subsidio. Un subsidio de reparación, que lo hemos flexibilizado mucho. Porque cada casa es distinta. A una casa se le cayó un muro, a la otra un techo, a la otra una ventana. Hay un subsidio de reparación que se le entrega a la persona, pero la persona tiene que entregar con una eje o un proyecto de arreglo. Ahora lo hemos flexibilizado y le vamos a dar un voucher para que compre los materiales y sea una especie de autoconstrucción, pero muy controlada, para que la plata vaya a la construcción y no compre. ¿Y cuando es de Frenton, que se perdió la casa, le entregan al subsidio a una persona, ¿en cuánto tiempo esa casa va a estar construida? Esa casa puede estar construida en tres, cuatro meses. El tema es el siguiente, que las personas tienen que entregar una cantidad de certificados. Tenemos que trabajar junto con los municipios. Lo primero, las personas tienen que tener título de dominio. Desgraciadamente, aquí se cayó mucho adobe, muchas casas viejas, muchas casas antiguas. Las personas no tienen el título de dominio. El Ministerio de la Vivienda no puede poner una casa sobre un sitio que no tiene dueño o cuyo dueño es desconocido, porque puede llegar después el resto de la familia y decir, esta casa es mía. ¿Había un desorden, Ministra? No, no, no. Mire, lo que pasa es lo siguiente. Estas casas de adobe, que son el 70%, son familias que han ido heredando o padres que le han dado un pedazo de tierra a sus hijos y no legalizaron los papeles. No es un tema de desorden, es un tema muy habitual en Chile de que las personas no tengan su título de dominio. De hecho, las personas que tienen título de dominio ya están... Nosotros en este momento tenemos 7.000 casas en construcción. Pero dejando de lado el tema de las casas de adobe, porque claramente según las cifras en la región del Maule están mucho más atrasados en entrega que, por ejemplo, en el Bío Bío. No, en los Higgins. En la región de Higgins... Tengo aquí el dato 42%, es la comparación. Por ejemplo, el Maule con Bío Bío, 42%, 49%. Bueno, da lo mismo, pero en términos de desorden me refiero a que he leído algunas declaraciones suyas y dice, mire, es bien difícil cuando una persona, por ejemplo, ha tenido doble subsidio o ha recibido más de una vivienda y quiere que después se le entregue dos veces otra vez. A ver, lo que pasa es que eso que usted me está diciendo es tal cual. Nosotros tenemos una cantidad de requisitos que son requisitos impuestos por el Estado, por la ley. Ninguna persona puede recibir más de un subsidio habitacional en su vida. Pero... ¿Y ocurrió? Bueno, ocurrió, pero espera. Es distinto si una persona no puede recibir un subsidio, pero se le cae la casa. Esa persona, obviamente, que puede optar a un subsidio. Así que ahí no hay problema. El tema es que hay personas que están optando a ese subsidio, pero que además tienen dos casas más. Entonces, es ahí donde nosotros hemos tenido que parar el tema. Fundamentalmente no ha pasado con las casas, ha pasado con los edificios. Por ejemplo, ese letrero tan visto que dice, nosotros los 222 no tenemos refugio, es un edificio en Talca, en donde viven 15 familias de adultos mayores, a quienes les hemos ofrecido directamente del Servio darles una solución y el resto son puros departamentos que tienen rentistas que los arriendan alumnos de la Universidad de Talca en 120 mil pesos mensuales, cosa que me parece muy bien. Pero el Estado de Chile no puede arreglarle a una persona siete departamentos. Desgraciadamente no podemos. Nosotros vamos a los más vulnerables. Esa persona que tiene siete departamentos, nosotros le decimos, mire, le podemos expropiar los siete, véndanos los siete, y nosotros le devolvemos uno. Y ese es un tema que evidentemente está en la legislación que una persona no puede recibir dos subsidios. Ahora, uno se pregunta, ¿por qué ha andado mucho más rápido el tema de la reconstrucción de infraestructura que el de las casas? Cuando uno ve las metas puestas, por ejemplo, en infraestructura, se dice o total o parcialmente recuperado el 99%. ¿Por qué es más fácil que ande eso que que ande el tema de la vivienda? Bueno, por supuesto que es muy distinto hacer un puente o diez puentes, recuperar un camino que entregar 200.000 soluciones. Mire, sé que hay una cifra que hay que entender. Primero, no existe ningún país del mundo que haya reconstruido en pocos meses. Aquí estamos hablando de siete meses, por favor. Segundo, nosotros tenemos 220.000 familias afectadas. Por lo tanto, eso usted lo multiplica por cuatro, por tres, estamos hablando de 700.000 personas que están afectadas. No hay ninguna casa al lado de la otra. Las 70.000 viviendas que se cayeron están una aquí, una acá, una acá. Si a mí se hubieran caído las 70.000 viviendas en un solo lugar, créanme que el tema sería muy sencillo. Y, Ministra, y respecto de algo que es incluso previo, que es las media aguas, revisemos un poco eso, porque, por ejemplo, hay localidades que están full, como Tumbes, por ejemplo, que es un ejemplo que está bien. Pero resulta que, por ejemplo, en Concepción, el catastro decía que necesitaban 3.000 media aguas y se han construido 1.140. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa con el tema de las media aguas si efectivamente ustedes coinciden con estas cifras que hay déficit todavía de media aguas? A ver, a mí me... yo creo que en algún momento... ¿Y cuál es el porcentaje de déficit? Mire, yo le voy a contar lo que nos está pasando. Desconozco el porcentaje exacto de déficit en este minuto. Pero sí lo que le puedo decir es que, en general, pueden haber casos particulares, se entregaron todas las media aguas. Se entregaron 70.000 media aguas y quedaron todas las familias en media aguas. Nosotros tenemos un problema hoy día. Hoy día están llegando nuevas personas a las aldeas. Lo que pasó, que tenemos que ver cómo resolverlo en Tocopilla, es que al no cerrar los registros, siguieron llegando familias. Se duplicaron los damnificados. Entonces, hay que tener mucho ojo con esto. Porque hay algunos, por ejemplo, que decían en Concepción, que nosotros, en un primer momento, fuimos allegados donde, no sé, nuestros papás, por ejemplo, pero ya no podemos seguir ahí y perdimos nuestra casa. ¿No habrá también hartos de esos casos? Hay muchos casos de allegados. Lo que pasa es que... ¿Qué se va a hacer con ellos? A ver, el tema es el siguiente. Si una familia... A ver, lo que nosotros tenemos que hacer en la reconstrucción es recuperar todo lo que se perdió. Esa es la primera meta clara. Ahora, si en una casa vivían dos familias, esas dos familias van a tener que continuar viviendo juntas. Por ahora, nosotros no podemos arreglar el déficit habitacional en Chile, que es tremendo, a raíz del terremoto. Porque resulta que así como haya llegado en la séptima región, haya llegado en la décima. Tenemos un problema grave de ha llegado en la novena. Tenemos Arica con los polimetales. Mi pregunta es si usted cree que faltan o no media aguas todavía para entregar a raíz del terremoto. Yo creo que no, y si faltan es muy puntualmente, que obviamente hay que resolverlo. Ministra, ¿y de dónde salen todas estas críticas? Por ejemplo, que grafican una realidad completamente distinta a la que usted manifiesta. Dicen que hay aldeas de emergencia que están en pésimas condiciones, que todavía no tienen sus servicios sanitarios resueltos. Mire, hay algunas localidades en donde no hemos logrado resolver el tema del agua o de las aguas servidas, producto... Porque se han hecho pozos sépticos. Pero están a una distancia tal que llevarles agua, se les llevan camiones al jive. ¿Qué localidades son? Para tener claro el panorama. Mire, yo sé que en dichato hay un problema, pero le quiero contar lo siguiente. Nosotros tenemos claro que la situación de las aldeas es de muy corto plazo. Nosotros no podemos mantener a las personas en la aldea, porque al final esos son campamentos. ¿Corto plazo, a final de este año, deberían salir de ahí? No. No, a final de año no. ¿Por qué? Por las razones que les explico. Porque dentro de las aldeas, yo les voy a decir lo que nos está pasando, dentro de las aldeas hay familias que son padre, madre y tres hijos, y resulta que estamos cruzando los datos y hay cuatro de esas personas que han postulado una casa. Entonces, estamos revisando, estamos limpiando, para que esa familia tenga una casa, que es la misma que tenían antes del terremoto. Ministro, ¿hay gente que se está aprovechando de la emergencia? Pero, desgraciadamente sí. Pero, bueno, piense usted que con las 70.000 mediagos hubo 3.000 mediagos que fueron a parar donde no correspondían. Entonces, esto parece propio a algunas personas, lo que es muy doloroso, porque nosotros estamos preocupados de los damnificados, de su familia, de reconstruir rápido. Pero créeme que estamos haciendo una limpieza en el listado y nos hemos encontrado con sorpresa grande. Y esta que le digo, es un caso concreto en una aldea. Entonces, estamos revisando y chequeando cómo vivían antes. Si está muy bien que esa familia recupra una casa, pero no tres. Entonces, estamos limpiando y el listado va a bajar mucho, porque estamos chequeando con impuestos internos el hecho de que las personas tengan una sola vivienda. Ahora, ¿no hay ningún tipo de autocrítica respecto al trabajo que han hecho en el Ministerio de la Vivienda? ¿Se ha hecho todo lo mejor posible que se ha debido hacer? ¿Están equivocados los alcaldes absolutamente en decir que esto ha sido lento? A ver, yo, mire, créame que estoy siempre dispuesta a reconocer los errores y reparar, dar rumbo, en fin. Creo que las autoridades tenemos que estar conscientes de eso. Pero le quiero decir que a siete meses del terremoto, tener el plan de reconstrucción que tenemos... Le quiero recordar ciertas cifras. 970 localidades afectadas, 230 comunas, 30 localidades costeras devastadas. Todo eso pasó cuando nosotros subimos hace siete meses. Ministra, y dentro de las autocríticas, mi pregunta directa también respecto del tema político. ¿Usted se equivocó al decir que algunos alcaldes eran ineficientes y que se escudaban su ineficiencia en temas políticos? Sí, yo ya lo reconocí, no lo había dicho, hablé con los alcaldes, me junté con la autoridad máxima, con el jefe de todos los alcaldes, y conversamos del tema, vamos a trabajar juntos. Esa fue una reacción mía inapropiada, pero a un ataque de ellos que me dijeron que estaba repartiendo los subsidios por razones políticas, cosa que también es muy injusta y muy inaceptable. Yo lo que tengo que hacer es cumplir mi meta. Pero la política ya no va a ser entonces un impedimento para que esta cosa avance. Pero por ningún motivo, imagínense lo siguiente. Primero, yo voy a terreno mucho, voy todas las semanas a terreno, y yo sufro, yo sufro intensamente cuando veo a estas familias en la situación que están. ¿Cómo se le ocurre que para mí, que yo tengo una meta, que me ha puesto el presidente que es muy estricto, voy a empezar a decir a este no lo subsidio por razones políticas, cuando lo que tengo que hacer es cumplir la meta? Al que esté listo, inmediatamente entregarle el subsidio. Ese es mi objetivo, esa es mi obligación. Y no como tema de autocrítica, sino que ya pensando en cómo agilizamos más el tranco, que esto resulte lo antes posible. ¿Se puede mejorar, por ejemplo, en términos de interconectar las autoridades que están trabajando para esto? Porque hemos escuchado a algunos alcaldes esta semana que nos han dicho, mire, el estilo de la intendenta, por ejemplo, del Bío Bío, es sumamente autoritario y prácticamente no nos da espacio... ¿Dictatorial incluso? Claro, o sea... Mire, yo lo que creo y lo que hablé yo con la señora Arriagada, que el alcalde de la granja, que es la autoridad, de todo, de cómo hacer para trabajar en conjunto. Porque la verdad es que hay municipios que están más debilitados, municipios que tienen más fuerza. Hay que entender que después del terremoto, los alcaldes tuvieron que hacerse cargo de todo, pero de limpiar, de los muertos, de... De los escombros y de tanto... De los escombros, de sus propios municipios que se cayeron. Entonces, vamos a trabajar en conjunto, porque efectivamente hay lugares más debilitados, y los vamos a ayudar nosotros a ponerse al día. Aquí, mira, la única manera de reconstruir es trabajar todos juntos y eficientemente. Ministra, y lo otro, ¿alcanza la plata? Sí. ¿Estamos bien en las finanzas de aquí al 2011 para cumplir las metas? Sí. El presidente nos dio un presupuesto, lo vieron en el Congreso, tenemos 2.500 millones de dólares y la plata está y se está entregando. Un par de cosas cortitas. El intendente de la región del Maule se comprometió hace 15 minutos a que la gente del Maule no va a pasar más de un invierno más en los campamentos. O sea, eso implica tener las casas construidas a más tardar el fin de año. ¿Eso es así? ¿Usted se puede comprometer a lo mismo? Es así, absolutamente. ¿No más de un invierno extra en...? En campamentos. Y le quiero decir algo bastante audaz, pero yo creo que va a ser antes. Ojalá. Y lo último. Nunca le hemos preguntado muchos temas políticos a usted, que... Político también es lo que estamos hablando, pero que tenga que ver con contingencia política. A mí me gustaría saber cómo ve usted a su colega del gabinete, al ministro Lorenz Goldberg, como un potencial presidenciable. ¿Le ve pinta? ¿Le ve pasta? ¿Cómo ve su situación? Sí. A ver, yo lo veo que es un ser humano muy encantador. Es un... Mira, yo lo conocí, desde luego, cuando asumimos, además tengo la suerte que me tocan los gabinetes a estar al lado de él. Pero, sí, lo veo un tipo muy empático, es sincero, es muy franco, es un hombre muy directo. Es un hombre que no buscó esto jamás, nunca. Él, le pidieron que fuera a ser ministro, dijo ya, vengo a ayudar a la patria, a ponerme grano de arena. Actuó como ustedes conocen, y yo creo que es un hombre que tiene mucha fuerza. ¿Le ve pasta de presidenciable? Bueno, yo creo que es difícil, pero evidentemente que sí. Es difícil saber lo que va a pasar en tres años más. Pero lo veo, sí, por su empatía. Yo creo que él tiene la empatía y causa la misma sensación de la presidenta Bachelet. De la sensación de estar con una persona diger, de estar con una persona que entiende lo que está pasándole al otro. De ponerse en el lugar, de cero agresividad, de muy comprometida. ¿Es bueno para el gobierno tener a más de un presidenciable en el gabinete? No, yo creo que es bueno, porque la competencia siempre ayuda y todos tenemos que trabajar mucho. No, yo creo que está bien. ¿No ha visto incómodo al ministro Lavín? No, no lo ha visto incómodo. ¿No? No. ¿Para nada? No, de verdad que para nada. Incluso le voy haciendo unas declaraciones apoyando a Volvo. Pero, oye, ustedes saben lo que son la rueda de la política. Que aquí, si la presidenta Bachelet se subió a un tanque y los chilenos quedaron todos fascinados. Y esta cuestión es así. Lo de Lorenz pasó, y bueno, en tres años más pueden pasar otras cosas. Pero yo veo a Joaquín Lavín y a Lorenz como dos posibles muy buenos candidatos. Y no hay que descartar a nuestro ministro Ginsbetter, que tiene un paso distinto, pero que también es un tipo muy inteligente, que le gusta la política, que lo ha hecho muy bien. Así que, bueno, no se sabe todavía. Rosario, contesta por el video, ¿eh? Gracias, ministra. Adiós, mucho gusto. Buenos días. Vamos a hacer un alto en la mañana informativa. Regresamos de inmediato. Espérenos.